Oye, me salgo al patio y me he harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres más. Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus ojos cuando de noche me miras, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. ¡Gracias! La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que vale son tus ojos cuando de noche me miras, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. ¡Gracias! ¡Gracias!